Muy bien chicos, para resolver el siguiente problema que nos dice, para las siguientes funciones, calcular el dominio. Recordemos que el dominio son todas las primeras componentes, más que decir, son todos los valores que están en X. Muy bien, y nos dan el siguiente ejercicio, nos dicen f de X, que también puede ser Y igual a la raíz cuadrada, la raíz cuadrada de, en el numerador tenemos X entre paréntesis 2X más 1, en otro paréntesis, X menos 5, sobre, en el denominador tenemos X más 3, por, entre paréntesis, 3X menos 4. Muy bien, para hallar los dominios, y en este caso tenemos que recordar brevemente las condiciones o las restricciones, que estarían por esta parte de acá, con varias flechitas ahí, para que vean, son todos los casos de condiciones, los habíamos visto en clase, ¿sí?, y tenemos cuando tenemos logaritmo, cuando tenemos logaritmo y distinta base, cuando tenemos una raíz par, que es nuestro caso, ¿no es cierto?, nuestro caso es una raíz par, una raíz cuadrada, y también cuando nosotros tenemos un denominador, ¿no es cierto?, entonces, ¿qué reglas vamos a ocupar? vamos a ocupar la condición 3 y la condición 4, ¿sí?, pero para empezar vamos a ocupar la condición número 3, que nos dice el argumento, que es A, que llegaría a ser el argumento en este caso, todo lo que está dentro de esa raíz cuadrada, ¿sí?, tiene que estar, ya, igualada a mayor o igual a 0, ¿sí?, es lo primero que tenemos que hacer, entonces, en esta parte de acá, se puede ver, con otro colorcito, está todo el argumento, ¿ya?, o todo lo que está dentro de la raíz cuadrada, mayor o igual a 0, ¿sí?, una vez igualado, mayor o igual a 0, ¿sí?, todos esos puntos tienen que estar factorizados, para nuestra suerte, o nuestro caso, está ya factorizado, ¿qué quiere decir una factorización?, que tiene que terminar en un producto, o una multiplicación, para que ustedes me entiendan, x se está multiplicando, 2x más 1 está multiplicando, ¿a quién?, a x menos 5, lo mismo, en el denominador está pasando lo mismo, hay un producto, ya está factorizado, ¿sí?, entonces, una vez factorizado, ya, las factorizaciones, ¿sí?, las distintas factorizaciones, son puntos críticos importantes, y cada uno de ellos tiene que estar igualada a 0, y es lo que hacemos en esta parte de aquí, en esta parte de acá, ¿sí?, en esta parte de aquí, n le puse por el numerador, son todos los puntos críticos que se encuentran en el numerador, primero tenemos x igual a 0, ya está despejado x, ya está despejado ese punto crítico, el segundo, que sería 2x más 1 igualado a 0, despejamos, el valor de x es menos 1 medio, que es igual a menos 0.5, ¿sí?, el tercero que es x menos 5 igual a 0, ¿sí?, despejo el valor de x, me queda x igual a 5, positivo, ¿no?, lo mismo, lo mismo para el caso de los puntos críticos en el denominador, por algo está anotado con d, ¿ya?, donde tenemos, ya primeramente es aquí, si lo ven aquí, x más 3 en un paréntesis, y en otro paréntesis tenemos 3x menos 4, son dos puntos críticos, entonces, para el primero, x más 3 igual a 0, me queda x igual a menos 3, con signo intercambiado, lo mismo para el segundo punto crítico en el denominador, ¿sí?, valga la redundancia, dice 3x menos 4 igual a 0, despejamos el valor de x, me queda 4 tercios, ¿sí?, y 4 tercios, si lo meto en calculadora, me va a salir 1.33, ¿sí?, ¿qué más?, muy bien, todos estos valores, yo los grafico, ¿sí?, en un intervalo, en el eje x, ¿sí?, cada uno de ellos, por ejemplo, primero viene la x, ¿ya?, ya no despejada, y se dice que para ocupar las leyes de signos, en los intervalos, ¿sí?, y encontrar después los resultados, ¿sí?, cuando la x es positivo, o sea, no hay ningún signo por delante, es positivo, se sobreentiende, los signos van a ser, o las leyes de signos van a ser negativas, negativa, 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 ¿pero hasta dónde?, hasta el punto crítico que es 0, anteriormente, para el primer punto crítico, dijimos x igual a 0, entonces hasta el 0, hasta ahí es negativo, luego es positivo, 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 ¿ya?, para el segundo punto crítico, ¿ya?, que llegaría a ser 2x, más 1, lo traigo aquí, la segunda, el segundo intervalo, van a disculpar, estoy un poquito ronco, ¿sí?, y el punto crítico a trazar es lo que hemos despejado, menos 1 medio, es decir, menos 0.5 que está en este punto crítico, está con una línea segmentada hasta arriba, ¿sí?, hasta ahí va a llegar su ley de signos y luego va a intercambiarse, pero veamos la x, que signo es positivo, ¿no es cierto?, entonces va a ir con signo contrario, negativo, 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 hasta ahí, y luego positivo, 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 veamos uno más, el tercer punto crítico del numerador, que es x menos 5, lo traigo también, ¿sí?, a los intervalos, y digo, negativo, ah, pero el valor despejado es ahí, 5, hasta aquí, ¿no?, no sé si se ve, hasta ahí, entonces positivo igual a x, va a ir negativo, 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 y después positivo, y los denominadores, lo mismo, ¿sí?, x más 3, 3x menos 4, lo mismo, la misma frecuencia, entonces, una vez encontrado esta ley de signos, simplemente yo tengo que, en cada sección, o en cada segmento, tengo que encontrar su signo, ¿cómo se encontraría?, con otro colorcito, con un color negro, digo yo, hasta aquí, ¿no?, hasta ahí, sabemos que para allá son los menos infinitos, muy bien, la ley de signos, tengo negativo aquí, negativo aquí, menos por menos, me da más, ¿no?, tengo negativo aquí, tengo negativo aquí, menos por menos, me da más, y más por más, de estos dos, me va a resultar el signo más, ah, pero no me tengo que olvidar del último, todos tienen que ir, ¿no?, con negativo, entonces, de estos dos, van a resultar más por menos, me va a resultar menos, y ahí está, ¿no?, el menos, las segundas, ¿sí?, todo esto lo de aquí, que signo sería, ese pequeño intervalo, serían los siguientes signos, menos por menos, me va a dar más, menos por más, me va a dar menos, de esos dos, me va a resultar más por menos, me va a resultar menos, y no nos olvidamos el último signo, es menos, ¿no?, lo extraigo hasta ahí, menos, y menos entre menos, me da más, ese signo más, pertenece a ese pequeño intervalo, ¿no?, signos positivos, y así sucesivamente para todos, ¿sí?, de ahí tenemos, por eso, desde el menos un medio hasta cero, tenemos negativo, desde el cero hasta cuatro tercios, o uno punto treinta y tres, tenemos positivo, negativo, después tenemos negativo, después tenemos positivo, ah, pero ¿para qué me va a ayudar esos signos?, para hallar el dominio de mi función, ah, bueno, ¿y cuáles voy a ocupar?, los positivos, los negativos, depende de la desigualdad, es decir, de este mayor igual, entonces tiene que ser, si es mayor igual, tienen que ser los signos positivos, ¿sí?, los signos positivos, ah, entonces vayamos a encontrar el dominio, ¿sí?, de mi función, el dominio de mi función, dice que va a ser los signos positivos, que es de acá, esta primera parte, desde el menos tres hasta el menos un medio, es lo que está primeramente aquí, ¿sí?, en este recuadro que estoy pintando con rojo, está desde el menos tres hasta menos un medio o cero punto cinco, porque después desde el menos un medio hasta el cero es signo negativo, y no queremos los negativos, tampoco queremos desde el menos infinito hasta el tres, son negativos, ¿sí?, queremos resultados mayores, muy bien, ahora ustedes me preguntarán, ¿por qué pusiste paréntesis?, ¿por qué pusiste el cochete cerrado?, ah, muy bien, recordemos, ¿sí?, que este valor de menos tres, ¿sí?, este valor de menos tres, este punto crítico, viene de el denominador, de esta partecita de aquí, x más tres igual a cero, hemos hecho, ¿no es cierto?, y x igual a menos tres, pero recordemos, x igual a menos tres, está en el denominador, ¿y qué nos dice la condición número cuatro?, me dice que tiene que ser, si el argumento, ¿sí?, del denominador tiene que ser distinto de cero, ¿qué quiere decir en este caso?, tiene que ser distinto de tres, no puede ser tres, entonces, para que no sea tomado el tres, pongo yo un paréntesis, muy bien, y yo pongo corchete cerrado a menos un medio, ¿por qué?, porque está en el numerador ese punto crítico, en esta parte de aquí se encuentra, 2x más uno, ¿ya?, no le afecta lo distinto de cero, ¿sí?, no le afecta la cuarta condición, muy bien, ¿dónde más tenemos positivo?, tenemos desde cero, ¿ya?, hasta cuatro tercios, muy bien, tenemos desde cero, ahí está, desde cero hasta cuatro tercios, muy bien, para unir, ¿sí?, porque ahí los separan los signos negativos, para unirlos se pone la simbología de unión, cerrado, ¿por qué?, porque esos dos puntos críticos, o ese pequeño intervalo, ¿sí?, esos puntos críticos se encuentran en la parte de arriba, y no le afecta la cuarta condición, ¿ya?, muy bien, luego, ¿qué tenemos?, negativo sigue, y después dice desde el 5 positivo hasta el más infinito, ahí está, desde el 5 hasta el más infinito, unión también para unirlo, ¿sí?, 5 lo mismo, no le afecta distinto, porque se encuentra ese punto crítico en la parte del numerador, no del denominador, no le afecta la cuarta condición, y al más infinito abierto, ¿por qué abierto?, porque se ocupa hasta infinitas veces, ¿ya?, los infinitos siempre se los va a poner un corchete, y eso sería, ¿sí?, me van a disculpar si lo hice de manera así, porque si lo desarrollo, me va a ocupar bastante tiempo, y el video quiero que sea lo bastante corto para poder enviarle. Bueno, chicos, espero que les haya ayudado con esto y puedan resolverlo.